¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke. Espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo sacar metal de pantano pegajoso lo más rápido posible. Así que vamos con el video. Bueno, para empezar el video de entrada, pantano pegajoso, para los que los desconozcan completamente, está aquí en el mapa. Y lo que les recomiendo es caer primero en esta zona, ya que en esta zona vamos a tener la ventaja que, aparte de que nos dan buen metal, estas cosas nos van a dar full escudos. Si rompemos las dos, vamos a tener ya full escudos. Entonces vamos a estar listos para poder sacar más metal porque se vienen los golpes fuertes. Luego les recomiendo ir a las orillas. ¿Por qué las orillas? Porque hay rejas. Las rejas lo que van a hacer es que nos van a dar buen metal. Entonces es la manera de sacar metal lo más rápido posible. Cada reja nos va a dar aproximadamente entre 20 y 30 si tenemos buena suerte del metal. Entonces, si sacamos todo el metal de las rejas, vamos a estar sacando bastante, bastante buen material. Como ven, hay también muchos, muchos camiones que tienen su caja de carga. Los camiones también nos pueden dar bastante con las cajas. Entonces, les recomiendo también eso. Y una de las cosas más emblemáticas que hay en pantano pegajoso, que nos dan metal, son también estas, este, como decirlo, como bidones de sorbete. El cual nos va a estar dando escudos, también nos va a ayudar bastante. Entonces, como recomendación, les digo las cercas. Porque las cercas va a ser lo que más rápido nos van a estar dando metal. Como ven, siempre nos van a estar dando entre 20 y 30. Ahí está. Ahí está. Y empezamos, habíamos empezado la partida con 150 y ahora tenemos 489. Con eso vamos a sacar este desafío bastante, bastante rápido. Bueno amigos, ya saben que si este video les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SACUV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.